Música Se cerca la fiesta y la gente viene a buscar nuestros pan dulces que son muy ricos Bueno, vamos a mostrar como hacemos los pan dulces primero y después los budines Los pan dulces vamos a poner en la amasadora primero los ingredientes líquidos Que son el agua, el huevo, le vamos a poner también el azúcar Lo mezclamos bien a todo eso y le ponemos, le incorporamos los secos Que es la harina o la harina como le decimos nosotros, la levadura Y bueno, amasamos Música Música Después incorporamos la materia grasa, dejamos levar Y una vez levado lo volvemos a amasar otra vez para que se active bien el gluten Y ahí ya le ponemos lo que es frutas y chips de chocolate Después bueno, lo cortamos en piezas Y lo rebollamos y lo llevamos al molde Bien, ¿qué cantidad de masa sale en este vaso? En esta oportunidad amasamos 10 kilos de harina Que más o menos son 17, 18 kilos de masa Música 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 Música